Nosotros ayer a horas 6.30 aproximadamente, tomamos noticia del hallazgo de un cuerpo allí en inmediaciones al distrito Machigasta, un distrito que está próximo a la ciudad de Aymogasta. Bueno, allí por la calle principal, aproximadamente a la hora que yo le refiero, en ocasiones transeúntes daban cuenta de una persona que se encontraba tirada sobre la cinta asfáltica. Llega casi de manera simultánea con el personal policial una ambulancia del Hospital San Nicolás, quien luego de examinar a este joven certifica que se encontraba sin vida. Así que bueno, inmediatamente nosotros nos hacemos cargo, montando como este tipo de hechos demanda los perímetros de seguridad correspondiente, tratando de preservar el lugar e inmediatamente poniendo en dominio a la gente de la Policía Técnica Judicial, con asiento allá en la ciudad capital, ¿no? Así que bueno, rápidamente ellos llegaron hasta ese lugar, se hizo el trabajo preliminar, que tiene que ver con la fotografía, la planimetría, la recolección de evidencias allí en el lugar donde estaba el cuerpo. Inmediatamente y en forma paralela al trabajo que desarrollaba la Policía Técnica, el personal policial nuestro había determinado que este joven, minutos antes de ser encontrado sin vida, había sido parte de una ciña que se había producido a la salida de un boliche, allí en Machigasta específicamente, hacia ese lugar se dirige el personal de sumarios junto con la doctora Lazarte, que es la jueza de instrucción de esta circunscripción, y el personal de la Policía Técnica, bueno, allí se logra determinar otro escenario, se recogen también todo tipo de evidencias allí en ese lugar, se confirma que evidentemente de acuerdo a lo que se había trabajado allí y a lo que se había investigado en primera instancia, a la salida de un boliche, dos grupos de personas que habrían estado en ingesta alcohólica, discuten por qué uno de los grupos le atribuía el rayado de la pintura de un auto al otro grupo, bueno, esta discusión sube de tono de tal manera que llega a la violencia física, se produce un primer enfrentamiento, una ciña ahí entre un grupo de aproximadamente 4 o 5 personas entre las que se encontraba el oxiso. Las causas de la muerte son broncoaspiración post-traumática. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, de que este joven en la autopsia también sale que presentaba una fractura del maxilar superior e inferior del lado derecho, lo que hace presumir que a recibir producto de un golpe o patadas le fracturan el maxilar, eso genera el sangrado en la boca que a posterior le provoca la broncoaspiración que es la causa por la que deja de existir.